El enfrentamiento entre los senadores Álvaro Uribe y Carlos Fernando Galán en el Congreso de la República generó todo tipo de rechazos. Lo que sucedió es que los congresistas se enfrentaron en una acalorada discusión durante y después de un debate sobre los planes de ordenamiento territorial. Vamos ahora con esa información que la tiene Rubén Darío Bayona, quien estuvo allí en el debate. Este es su informe. La plusvalía por cuenta... El detonante del debate fue esta denuncia del senador Carlos Fernando Galán contra los hijos de Uribe por la compra de predios para desarrollar la zona franca en Mosquera, Cundinamarca. Lo que ha debido pagar ese predio, que pagó 56 millones de pesos, era 40.806 millones de pesos. La acusación le subió el tono al debate y de paso la cólera al expresidente Álvaro Uribe, quien se paró de su silla para increpar a Galán. No son por otra la laudas como usted, ni se ha ganado en una fundación, siento que mil millones de pesos, su familia y su gobierno. ¡A la acción que le dio a la presencia social! ¡A la acción que no se va a dar! ¡A la acción que no se va a dar! ¡Se 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 va a dar! El Raúl Verbal siguió. Los hijos míos no cometieron ningún atentado contra la ley ni contra la moral pública, ni sobre las órdenes impuestos. Le ha hablado no solamente como senador, sino como padre, que me he desvelado para que los hijos míos no sean honorables. Mi padre me enseñó lo mismo. Mi padre me enseñó una cosa importante. Le dijo que la política es incompatible con los negocios. ¡No, señor! ¡Eso será un negocio físico! Sobre este episodio hubo críticas por la manera como terminó el debate. Primero opinó la gente en las calles. Me parece supremamente muy bachornoso ese tema. Se supone que debemos, a través de la comunicación, llegar a un acuerdo y a un entendimiento. Para eso ellos están allí. También hablaron analistas como Miguel Ceballos y Álvaro Forero. Tristemente se está politizando todo. Este era un debate que había comenzado sobre un cuestionamiento a los planes de ordenamiento territorial y terminó de un debate legal a un debate familiar. La gente se pregunta si los senadores, los expresidentes discuten de esta manera, pues nosotros tenemos derecho a hacerlo. Ante las reacciones hablamos con uno de los protagonistas, el senador Galán. Yo creo que aquí lo importante es, primero, mantener, digamos, la cordura, es importante, y segundo, no desviar el debate. El expresidente anunció una respuesta esta tarde en plenaria del Senado.